Hola, me llamo Alex, tengo 10 años y tengo tartamudez. Os voy a enseñar tres pasos para controlar la tartamudez y no luchar contra él. Primer paso. El primer paso es muy fácil. Tenemos que hablar despacio, no acelerados, porque si no, nos puede pasar que repetimos las palabras o las sílabas, por ejemplo. Profesora, esta pregunta me la sé. Ese es un ejemplo. En vez de hacer eso, podríamos decir, profesora, esta pregunta me la sé yo. Por ejemplo, también hay distintas formas, pero yo digo esta. Segundo paso. Ir por bloques. Tartamudez. Porque si vais por bloques, será muy fácil. Para los que no tienen tartamudez y para los que tienen. Porque así se os entenderá mejor cuando habláis, como estoy haciendo yo. Por bloques y despacio. Y tercer y último paso, que es el más importante, es nunca luchar contra la tartamudez. Porque si lucháis, será peor. Será muy peor. Por eso, este vídeo os lo recomiendo a los que tienen tartamudez, porque así dominaréis la tartamudez y así no tendréis que luchar contra la tartamudez. Tendréis que hacer estos tres sencillos pasos y ya está. Alguna vez sí que notaréis que tartamudeáis, pero no importa, ¿vale? Solo esté tranquilo. Alguna vez en cuando os pasará. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero os solos tartamudear también si queréis, no importa. Si se burlan, pues que se burlen, ¿vale? Tranquilos. La tartamudez es un poco difícil de dominar, ¿no? O sea, alguna vez se vendrá, pero otras la podrás tú evitar. Y bueno, aquí dejo el vídeo y muchas gracias por verlo. Un besazo. ! ¡Sí!